¿De qué depende? De que una persona pueda ganar 1.000, 7.000, 8.000 o 20.000. ¿De qué depende eso? Yo voy a hablar de mi caso. Es decir, yo cuando empecé, primero me formé. Y una vez que me formé, empecé a ganar, pues eso, pequeñas cantidades de dinero, cientos de euros, luego había algún mes que hacía 1.000, otras veces ganaba 300, otras veces me iba a 2.500. Pero, ¿qué ocurre? Claro, con eso vas haciendo un capital, va aumentando la cuenta, y tú sigues manteniendo la misma formación, incluso aumentándola. ¿Qué ocurre? Que en cuanto va aumentando tu cuenta, tú haciendo exactamente lo mismo que hacías antes, ahora empiezas a ganar más. Empiezas a pasar a 3.000 meses, 4.000 meses, 5.000 meses, 10.000 meses, un mes en donde te puedes ir a 50.000 euros, haciendo exactamente lo que hacías bien hace 5 años, y que ahora ves que realmente estás ganando, lo que explico realmente, lo que es ser un 3D profesional, llegar a ganar por mes, lo que actualmente cuando uno empieza trabajando, gana por año. Entonces, ese es un cambio radical. Bueno, bueno, sería impresionante.